Estamos trabajando y finalizando una reserva urbana que va a permitir que el vecino que de pronto no conoce lo autóctono nuestro pueda preservarlo en el norte de nuestra ciudad. Se ha preservado un lugar que va a tener la particularidad en donde va a estar abierto y lo que ustedes van a poder apreciar en poco tiempo porque se está finalizando es una integración entre lo propio, lo autóctono porque se están preservando todas las especies arbóreas y todas las faunas que hay en el lugar y además de eso complementariamente se va a disponer de una zona de juegos y de entretenimiento para que los vecinos del sector lo puedan disfrutar. Es próximo al Indio Froilán en donde ya habrán visto todos que tiene un bombo imponente y a ellos se le va a complementar los servicios como en el caso de la caja municipal, va a tener también la oportunidad de la policía de la provincia estar presente y también tenemos la idea de hacer una feria itinerante pensando que es un lugar que no solamente combina lo autóctono sino también da la posibilidad del turismo que esa zona es tan reconocida y tan visitada en Santiago del Estero. Agradecerles siempre pensando de que los saberes y los conocimientos de la universidad van a fortalecer este espacio que es único, es único. Estábamos buscando en otros lugares, esto ha sido un concepto que se ha pensado conjuntamente con el gobierno de la provincia, con el gobernador Zamora, en donde era necesario preservar. Si ustedes saben, en esa zona se inició una de las acequias de riego, tiene toda una zona de paleocauses cuando el río vertía y derramaba hacia ese sector, así que hay mucha historia en ese lugar y queremos preservarlo como está. Queremos que nadie invada lo que es de la naturaleza y queremos conservarlo como está. El monte nuestro es lo que van a poder disfrutar en esta reserva urbana que es lo que a nosotros nos genera mucho interés porque la verdad que es un lugar único es un lugar único y queremos preservarlo como está y para eso se necesitan técnicos formados o en caminos de formación con conocimientos que la puedan preservar. Así que agradezco a la universidad que siempre está atendiendo y compartiendo esta mirada profunda de conservación del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.